Ay, es Armando, ya estuvo bueno ¿Qué haces? Y es una mujer emprendedora, es una mujer empoderada también Y pues creo que le quedaba bien ese... Increíble, la verdad es que sí, es increíble, la verdad Oye, no sé, pues por ahí nos enteramos, ¿verdad? que Nora Todos tenemos pecados Nadie se libra Entonces, bueno, no les voy a decir mucho, pero Nora es un personaje que trae Y trae, para que hablen y hablen bonito Dale, hay sorpresas, hay sorpresas ¿Qué te has creído, muchacha insolente? No porque estés embarazada vas a tener un trato especial